Con nosotros Moni Vidente y sus predicciones, adelante chicas. Ya lo dijiste Marianita, es momento de las mejores predicciones con nuestra querida Moni Vidente. ¡Arriba, arriba! Hola. Saludos queridos y amables suscriptores. Bienvenidos a su canal, Periódico Viral. Estas son las predicciones de Moni Vidente. Acompáñanos a ver esta noticia y quédate hasta el final de este vídeo para que te enteres de todos y cada uno de los detalles. Moni Vidente reveló el mes probable el COVID llegue a su fin, aunque aseguró que faltan algunos meses para que la humanidad encuentre la calma de nuevo. La pitonisa Moni Vidente, predijo cuando terminará el COVID, en sus... Para marzo del próximo año, el 21 de marzo, o el 23, 21 de marzo, el día del eclinoncio de primavera, vamos a ver completamente la luz y el sol, y eso ya va a ser pasado este día. ¡Ay, qué bendición, Moni! ¡Bendiciones de bien! Además, reveló que en lo que queda del 2020, se vivirán devastadores desastres naturales, por lo que pedió a sus seguidores tener mucho cuidado con los acontecimientos que están por ocurrir. Sin afán de asustar a sus seguidores, Moni advirtió que sucederán cosas terribles en México y otros países del mundo en los próximos días. Vamos a hablar de algo muy importante. Acaba de empezar el otoño ayer, Jimena, ayer Luz Helena. Acaba de empezar el otoño, son 90 días, que es una de las estaciones más hermosas que tiene completamente el año. Pero, ¿qué significa el otoño en este tiempo? Va a ser la guerra total entre el bien y el mal. Hace unos días, Moni Vidente señaló que, esperemos lo peor, ya que visualiza que este mes será clave para el fin e inicio de una nueva era. Es que va a haber cambios suficientemente fuertes para que esté luchando completamente Luz Helena. Hay una profecía. La profecía son cosas que manda Dios directamente, que se tienen que cumplir. Moni Vidente dio a conocer a través de su más reciente video en YouTube que fenómenos naturales, por otro lado, la carta del sol indica que un meteorito pasará por los Estados Unidos y parte de México, para impactarse finalmente cerca del Golfo de México o cerca de Florida. La Vidente aseguró que este fenómeno indicará cambios muy importantes y positivos en Estados Unidos o en México, a partir del 1 o 2 de noviembre. No olvides suscribirte a este canal, y activar la campanita y compartir con tus amigos para que estén bien informados.